Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya los extrañaba y bueno, el día de hoy les traigo otro outfit más, espero que les guste y que les sea útil y bueno, voy a comenzar. El día de hoy traigo este blazer café, se mira así y debajo tengo este blusón que es de color café en la parte de abajo oscuro y abajo es más clarito, y debajo tengo un blusón café, y de accesorios tengo estas pulseras de perlitas en color como bronce, un reloj y un anillo, siempre, y de aretes tengo estos corazoncitos y tengo este collar de make-up. De make-up solo tengo máscara y delineado, y bueno, mi cabello así, chinito, ya lo conocen. Y bueno, espero que les guste el video, recuerden suscribirse, darle like al video, recuerden que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y se los dejo aquí abajito en la caja de información. Y bueno, es todo por el día de hoy, les mando muchos besos y cuídense mucho. Bye.